Nuestra invitada de hoy es una mujer a la que admiro muchísimo. Es muy talentosa, eso quienes la siguen lo saben. Canta muy bien. Es una gran comediante, pero una gran comediante nata. Entonces, no podemos decir que se hizo en la vida, sino ella hizo la vida. Erly, bienvenida. Hola, ¿cuál es tu juego? Pues el Jenga, mira. ¿Eres buena? No soy buena, pero me gusta mucho como la destreza de ir quitándole poco a poquito, ¿no? Pues la idea es que vayamos platicando y así poquito a poquito me vayas contando tu historia, que además es espectacular. Muchas gracias. Pues sin querer, ahora sí que como decía el Chavo del Ocho, sin querer, queriendo. Aquí estamos. Empieza y veme contando, Erly, en qué, si te preguntara, la tienes que poner arriba. Ah, sí. ¿Cuál es tu historia? ¿En dónde empezarías a contarla? La empezaría a contar de dónde vengo. Vengo de un barrio que se llama San Miguel Chalma, está por, ¿cómo te ubico? Está por Cuauhtepec, es un barrio muy barrio, de esos que así casi casi no aparecen en el Google Maps. Entonces, de ahí vengo y la verdad es que crecí con dos papás muy trabajadores. ¿A qué se le dedicaban? Mi papá siempre fue chofer de transporte público, ya en su intención de seguir creciendo. Después manejó transporte ya a otros estados, pero él empezó en las micros de ahí, de nuestra colonia. Y mi mamá es enfermera general y actualmente ya es laboratorista clínica, ya es tomadora de muestras. A ella le tocó vivir toda la pandemia, este, lo feo. O sea, mi mamá sí fue de las que anduvo con el traje de astronauta, este, y pues crecí con ellos, muy trabajadores. Y creo que desde ahí, así podría empezar contando mi historia porque creo que fue lo que me enseñaron y por lo que me he ido manejando en la vida. ¿Tienes hermanos? No, soy hija única. Bueno, actualmente es que es una historia muy larga. Mis papás se separan, entonces mis papás hacen ya su vida. Mi papá actualmente tiene a su pareja y tuvo otra hija, que es mi hermanita. Entonces, yo digo que sí tengo hermanos, pero pues ya. No, pues es tu hermana. Es mi hermana, este, pero en general crecí solita. O sea, debo hermana hasta los 22 años. Oye, pero decidiste irte de tu casa. Me fui de mi casa a los 20, porque fíjate que cuando creces en un lugar así, este, la vida luego es complicada en el aspecto que, pues no alcanza. O sea, la verdad es que llega una edad en la que ya no, ya no alcanza o está también esta cultura de que tú como hijo a los 18 ya abandonaste a tus papás. O porque, en el caso de las mujeres, porque saliste embarazada. O, en el caso de los hombres, porque ya embarazaste a alguien, ¿no? Y la llevas a vivir a casa de tus papás. O sea, sí vengo de un contexto muy diferente, ¿sabes? Entonces, este, a los 20 me voy de casa porque estamos pasando una situación muy difícil. Mi papá y mi mamá se separaron. Y, este, ay, me voy a tirar. Y ya de ahí, este, pues me toca, me toca estar con mi mamá, pero estábamos muy mal emocionalmente. O sea, tanto ella como yo. ¿Teleabas mucho con ella? Sí, era, era muy difícil porque ella aún no estaba sobrellevando todo el tema de la separación. Y yo también. Entonces, imagínate una puberta con una mujer que está, pues, dolida, que tiene mucho trabajo, que no puede estar al 100% contigo. Creo que también era mucha frustración de mi mamá en muchos aspectos. Y peleamos, peleamos mucho. Llego a tercer, tercer cuatrimestre de la universidad. Estuve como un año y medio en la universidad. Estaba estudiando psicología. Me voy dando cuenta de todo esto. Y aparte que, fíjate que el sueño de que tuviera una carrera algo así médico o así, era de mi mamá. O sea, realmente yo siempre me quise dedicar a lo artístico. ¿Pero qué estabas estudiando? ¿Psicología? Ah, psicología. ¿Pero escogiste psicología por tu mamá? ¿Por qué era lo más cercano a la medicina? Porque era lo más cercano a la medicina y porque era algo que sí me gustaba. O sea, como que realmente decía, ay, sí quiero saber a ver qué hay detrás de la psicología. Pero yo siempre lo cuento, haz de cuenta que cuando hago mi, porque hice mi examen para la UNAM, y cuando hago mi examen, descargué la guía de música, o sea, quería ser músico, y descargo la de psicología. Y entonces cuando llego con mi mamá con las dos guías, me dice, no, ¿cómo que música? ¿Ve cuántos años son? Y así. Y ahí mató mi sueñito. Y entonces me dijo, mejor ve, psicología está más rápido. Y así, yo creo que, ay, bueno. Entonces empecé, apliqué para psicología, me faltaron cuatro aciertos para quedarme en la UNAM, no me quedo, y entonces busco una de paga. Y entonces ahí fue donde empezó el conflicto, porque pues realmente mi mamá no ganaba mal, pero tampoco ganaba mucho. Entonces era como que, ahí fue en ese año donde se queda sola, mi papá se da su break, y era donde empezó la frustración muy cañona. Entonces yo fue como que, no quiero ser una carga más, porque ya ves que todos dramatizamos los jóvenes. Y entonces yo dije, yo no quiero ser una carga para mi mamá, me voy, y hizo una carta, me fui. Ay, no. Abandoné mi hogar. Ay, no, le ponía que pues ya no quería ser una carga para ella, que me iba, me fue a buscar mi mamá, me dijo que las cosas no se hacían así. Pero yo en mi impulso me di de baja de la escuela. O sea, ay, no, es de las cosas más, no sé si se pueden ser groserías. Sí. De las cosas más pendejas que he hecho en la vida. ¿Te arrepientes? No. O sea, no me arrepiento al 100, porque la verdad, fue como mi momento canónico, ya ves, o sea, que tenía que pasar. Sí, tenía que pasar para que pudiera hacer lo que yo quería, porque recuerdo que en una clase un maestro dice como de, a ver, ¿y ustedes dos están aquí? ¿Están aquí por convicción o porque alguien les dijo que estuvieran aquí, no? Y ya fue como que, no, pues yo estoy por convicción, yo bien segura. Y dice, a ver, pero por convicción es que ustedes querían esto, que quieren, se ven en, acaban de su carrera, se ven en un consultorio, este, con sus pacientes. Y yo era como que, o sea, sí imaginaba, pero era como que no, no es, no me veo en un consultorio, la verdad, no es como que mi sueño. Y para esto yo ya trabajaba con Marvin en los camiones, o sea, yo cantaba, ¿para qué? Porque sacaba, él le ayudaba a mi mamá en algunas cosas sacando de los camiones. Ahora vamos a ir a esa historia. Ahorita vamos a esa historia, pero yo ya cantaba y era así como, es que mi sueño es cantar, o sea, realmente si era como, es que yo quiero seguir haciendo castings como me llevaba mi abuelita de chiquita, o sea, yo quiero seguir haciendo eso, pero pues la escuela ya no me deja, o sea, ya no, ya no tengo tiempo. Y me grababa haciendo cosas y nunca me dio pena y le mandaba esos videos a mi familia. Entonces yo decía, es que yo me veo en unos años, pues sí en un escenario, sí me veo cantando, sí me veo haciendo algo en un escenario, ¿no? Y cuando hace ese cuestionamiento el profe, pues me quedé pensando eso y ya cuando me doy de baja fue como que, pues voy a perseguir ahora mi sueño, pero te digo que fue horrible porque me voy, mi mamá me va y me busca con mi papá, que las cosas así no se hacían, o sea, en ese tiempo como que mi papá estaba, pero no estaba, ¿sabes? Pero cuando te fuiste se juntaron para buscar. Pero cuando me fui se juntaron para buscarme y este, y mi papá estaba como que, oye, es que tu mamá está destrozada, mi mamá estaba destrozada, real, o sea, mi mamá sí estaba como de que, qué te pasa, qué te hace falta, y ya me van y me buscan, y le digo, pues es que a ver, yo sí ya no, ya no quiero depender de ustedes, y entonces ahí es donde mi mamá me dijo, yo te voy a ayudar a buscar trabajo, o sea, tampoco puedo decir que nunca tuve su apoyo. Me dijo, está bien, ¿te quieres dar un break? Tienes un año para regresar a la universidad, date el break, te voy a ayudar a buscar trabajo, si estás, si dices que no estás segura de lo que quieres, pero no vamos a seguir gastando entonces en la colegiatura de la universidad, si tú no le, si tú, es algo que no estás segura. Claro. Entonces me ayuda mi mamá a empezar a buscar trabajo, me metí ahí al laboratorio donde estaba ella, me entré al call center y todo, pero no, o sea, de verdad que mi vida nunca fue estando atrás de un escritorio, y, o sea, era muy buena, porque sí, me adapté muy rápido, pero duré tres meses trabajando ahí. ¿Eres muy buena si es eso o si es poniendo uñas o es haciendo videos? ¿Por qué eres inteligente? Pues es que, fíjate que nunca me cierro como a aprender, entonces fue como que, a ver, pues voy a aprender a hacer este, del call center, y ya, hola, ¿cómo están? Me aprendí todo el speech, duré como tres meses. ¿Qué es lo más difícil de estar en un call center? Lo más difícil para mí, o sea. O sea, te tocó a gente así que dijeras, ay, los voy a ir a buscar su casa. No, fíjate que sentía, o sea, las señoras que te reclaman a ti como si tú fueras el laboratorio, creo que es lo más difícil. Y, pero, algo que me da mucha tenor eran los viejitos, porque te llaman muchos viejitos que no saben utilizar la tecnología, entonces es como que, señorita, es que quiero saber si ya me llegaron a mi correo mis estudios, pero no me acuerdo de la contraseña. Y entonces te podías aventar una hora ahí en la llamada con el señor, tratando de explicarle, a ver, y ya entro acá, y ya entro acá, y ya entro allá. Entonces, creo que eso era lo más difícil, en mi caso, también el transportarme, porque yo me hacía dos horas de camino, o sea, de mi casa al call center, me hacía dos horas, porque iba hasta Valbuena. Entonces, entre transporte público... Pero podrías ir cantando en el camino, y entonces vas agarrando... Es que, ahí te va, es que es por zonas, o sea, no en todas las zonas puedes cantar. ¿Ah, por qué? ¿Cómo? ¿Cómo está? Hay como sindicatos de dulceros, que son, o sea, incluso es que te pueden llegar a golpear si agarras como... Si agarras su territorio. Sí, si agarras como plazas que son de ellos. De hecho, a Marvin sí lo llegaron a amenazar así, de que te vamos a amadrear si andas acá. Entonces, sí tienes como que ver en qué zonas puedes tocar, y por ejemplo, ese que ya es Ciudad de México, que ya era... Yo me iba a Politécnico, y de Politécnico... Ese era todo mi trayecto. Entonces, tomaba primero un camión a Politécnico en el que me hacía 30, 40 minutos, y ya de ahí, de Politécnico, me iba hasta Oceanía. En Oceanía, tomaba otro camión... Bueno, de ahí a Oceanía me hacía otros 20 minutos, ahí ya iba una hora. Y de Oceanía para Balbuena, tomaba un camión en el que llegaba en otros 30 minutos, o sea, me hacía como una hora y media, dos horas, dependiendo del tráfico. Y de ahí, llegando a la estación donde me dejaba ese camión de Oceanía a Balbuena, caminaba todo un parque para entrar a donde estaba el call center. ¿Cómo descubriste esta parte que me estás contando de los sindicatos de dulceros, de quiénes tienen las zonas? Pues, justo cuando... El que empieza a cantar es Marvin. O sea, por el que conocemos el mundo de empezar a cantar en los camiones fue por Marvin. Porque un día llega a mi casa... Marvin, para ponerle en contexto a la gente, es tu esposo. Es mi esposo, es mi marido. ¿Es porque te saliste con él? ¿Cuando te saliste te fuiste con él? ¿O eso sucedió después? O sea, se hace cuenta que yo me salgo de mi casa, van mis papás por mí, me dicen, hay que hablar las cosas. Marvin también ya estaba viendo una situación como... Creo que vas tú. En su casa estaba como que también ya era demasiado la presión en cuestión de que, pues como eran puros hombres y así, luego se ponían su ropa a sus hermanos y él tampoco ya estaba a gusto en su casa. Entonces, cuando van mis papás por mí, también mis suegros súper lindos, nos dijeron, así nos hacen las cosas, háblenlo bien. Mi mamá me interrogó así de, ¿estás embarazada? ¿Por qué te quieres ir? O sea, fue horrible ese interrogatorio. Porque además esa era la versión, ¿no? Si te vas, te vas porque estás embarazada. Porque estás embarazada. Y yo, no, mamá, te juro que no estoy embarazada, te juro que no es por eso. Pero, ¿por qué te sales así si no te hace falta nada? Pero, pues realmente yo estaba muy mal emocionalmente, o sea, era como que algo que me estaba sobrepasando. Y, pues ya, o sea, me salgo, entonces platicamos y dicen, mi abuelita es la más arcahueta. Te mando un beso precioso, porque mi abuelita ve todo lo que hago. Y mi abuelita nos dice, mi abuelita hace cuenta que cuando fallece mi abuelo, se queda sola. Entonces, Marvin, cuando llega a la casa, o sea, al principio mi mamá no lo quería, nada. Pero Marvin es muy noble, entonces lo fue aceptando poco a poco. Pero mi abuelita lo aceptó de más. Porque Marvin cocina, porque Marvin es hacendoso, porque Marvin esto. Y entonces, cuando Marvin se empieza a quedar un poquito más en casa de mi abuela, porque yo crecí en casa de mi abuela, pues que cocinaba que esto. Entonces llegaba mi abuelita y decía, ay, mi casa huele a sopa, ay, mi casa esto. Porque ella cuando mi abuelito fallece, pues se queda solita, solita y no tenía como con quién. Entonces con Marvin que se echaba el cafecito y así. Entonces mi abuelita dice, miren hijos, yo tengo mucha casa y yo no me quiero quedar con toda la casa porque yo no sé qué día me vaya a ir. Pueden vivir aquí conmigo un tiempo en lo que se acomodan, en lo que a lo mejor tú, niña, si quieres acabar la escuela. O sea, mi abuelita sí. Pero yo necesito que me digan que no estás embarazada porque no me quiero echar una bronca con tu mamá, mi abuelita. O sea, y yo no, te juro que no estoy embarazada. Cuídense mucho. O sea, mi abuelita fue así la más amorosa y nos hizo como un mini departamentito, movió toda su casa a mi abuelita. Obviamente eso le trajo muchos problemas con mis tíos. No, no, fue todo un show. Pero dice mi abuelita, pero es que yo veo que son trabajadores, que este hombre te quiere. Yo los quiero apoyar lo que no hice con tus tías. Porque estaba enamorada de la sopa. Estaba enamorada de la sopa. No, y aparte a mis tías sí les tocó todavía esa educación de que les pegaban para que no anduvieran con el novio. Entonces mi abuelita era como que no quiero que te pase lo que le pasó a tus tías, que por eso ves tu mamá se separó, porque no escogen bien. Entonces vive un ratito con este muchacho. Y si se entienden, pues ahora sí vayan a rentar un espacio para ustedes y demás. Y mi abuelita nos dio esa oportunidad y el cambalache era que hiciéramos comida para ella. Porque mi abuelita nunca estaba, mi abuelita es una mujer muy trabajadora hasta su edad. Ella tiene un negocio de ropa. Entonces mi abuelita se iba a su negocio de ropa y ya nosotros nos íbamos a trabajar. Y ya cuando llegábamos la comida ya estaba hecha y la invitábamos a comer. Entonces ese era el cambalache con mi abuelita. Y así estuvimos un ratito viviendo con ella. Uy, el día que me fui, no, no sabes, me dejó de hablar. Entonces fue muy padre esa experiencia con mi abuelita. Y empezamos justo a darle masa a los camiones porque era como que hay que pagar. O sea, también uno de los acuerdos fue, ustedes van a pagar los servicios de la casa. Entonces pagábamos luz, agua, internet. Pero entonces la parte de los camiones, ¿cómo? Y entonces ahí, en esa parte, empezamos un día porque Marvin me quería ir a ver a la casa. No tenía dinero. Y entonces él se sube con su flauta a tocar y dijo, ah, mira, de aquí me pueden dar dinero. Pero llega bien emocionado y me dice, mira lo que me dicen los camiones. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué hiciste? No, pues me subí y dije que si podía tocar y así. Ah, qué padre. Eso es cuando yo estaba en la prepa. Y entonces de ahí él me empieza de irse a tocar en los camiones. Nos conocimos en un proceso difícil porque él había caído en las adicciones. Entonces nos conocimos en un grupo. Entonces para él despejarse, desintoxicarse y demás, se separó de todo el ambiente que lo hacía beber, drogarse y demás. Y entonces estaba muy apegado al grupo y en ese tiempo dejó su trabajo, que era la mesereada. Él siempre meserio. Él trabajó desde muy chiquito, desde los 15 años. Marvin siempre trabajó y así. Y entonces en ese tiempo pues dijo, yo necesito otra manera de sacar dinero. También joven. Y dijo, pues los camiones y eso me permite seguir yendo al grupo y demás. Y ya de ahí él me pagaba libretas y a mí me empezó a dar pena. Porque era como que, ay, no. Porque mi abuelita siempre dijo, no es tu marido, no te tiene por qué dar. Y mi abuelita me regañaba cuando él llegaba con la libreta. Porque al rato se lo va a querer cobrar de otra forma. Ya sabes, las abuelitas con sus pensamientos de antes. No le aceptes a ese muchacho. No, si eso ya se lo estoy pagando. Porque yo hago vuelta. Eso se lo doy de gratis. Sí, no, y no le aceptes porque luego te lo echan en cara cuando ya son tus esposos. O sea, abuelita con ese pensamiento de mujer de antes, ¿no? Y me daba mucha risa, pero dije en un punto, bueno, tienes razón. ¿Qué tal si un día me dice, como que a ver, ahora págame lo que te doy de las libretas o así? Y le digo, oye, pues yo canto. Empezó él a tocar la guitarra. Y entonces le digo, ay, pues ¿por qué no intentamos yo canto? Un día que estábamos así, que fue por mí a la escuela. Le digo, a ver, yo canto y tú tocas y a ver cómo nos va. Pues nos fue muy bien. ¿Qué es? ¿Cuánto sacas en cuánto tiempo por cantar? En promedio, porque me imagino que hay gente más generosa que otra. Sí, depende. O sea, también es depende porque si no lo haces tan bien, pues la gente luego sí es grosera, ¿no? Y hasta se te quedan viendo así feo. A nosotros sí nos llegaron a grabar y demás de que, pues, yo creo que no estaba tan mal. Y luego así del cachito que era de mi escuela para casa de mi abue, era, ¿qué te gusta? O sea, nos íbamos como en unos tres camioncitos y ya nos traíamos 200 pesos, 100 y 100 cada quien. Entonces era, bueno, en ese tiempo ahorita ya es muy poquito. Bueno, pero 200 pesos para un estudiante o alguien joven es como que hay un dineral, o sea, con esto. Y aparte diarios, porque era como que cuando él iba por mí, así nos regresábamos. Nos empezamos a dar cuenta de los sindicatos estos porque él tocaba en una zona por toreo. Y entonces, este, se va y un día me habla bien espantado y me dice, amor, ¿qué crees que, este, me paran unos güeyes así, 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 que son dulceros y que tengo que empezar a venir a unas juntas y dice, me amenazaron, así, dice, o sea, muy feo. Y le digo, pero ¿de qué lado a qué lado no puedes tocar? Y dice, o sea, si yo quiero tocar de toreo para, los de toreo vienen hasta acá, hasta por Chapultepec, todo por Ejército Nacional, todo por ahí. Me dice, si yo quiero pasar de toreo, o sea, ya están todos estos sindicatos y les tengo que dar una comisión a la semana. Bueno, me explicó de terror, ¿no? Y le digo, pues no, entonces hay que quedarnos en nuestra, en la zona. Y sí, nos quedamos en la zona. Y formar nuestros sindicatos, si alguien las quiere tocar. No, pues acá eran más lindos, como que no había, o sea, sí había dulceros y demás, pero como que no estaban tan así como los de acá. Entonces, este, pues ya, ya así nos dimos cuenta que había, que es pues todo también una, de quitarle dinero a la gente a veces. O sea, porque aparte tenía que ir a unas juntas y no dejar de trabajar y así, y darles dinero. Y ya de ahí yo me empecé a dedicar con él un poquito más, 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 hasta que ya cuando empezamos a vivir juntos, o sea, ya me voy de mi casa y todo. Y me dice, mamá, bueno, este año, la verdad es que tampoco nunca me quitaron el apoyo a mis papás, ¿eh? Así, o sea, era como que, bueno, a ver, vívela y ya. O sea, como que mis papás sí se clavaron mucho eso de lo que a nosotros no nos dejaron hacer, nosotros te vamos a dejar. Pero tampoco fui abusiva en ese aspecto de, ay, y voy a hacer. Y era una niña muy tranquila. Entonces también creo que por eso me daban el voto de confianza. Y estabas trabajando, estabas generando y no estabas pidiendo por ti. Aparte mi abuelita, mi abuelita metía las manos así al fuego, cañón. O sea, mi abuelita así bien rifada siempre. Yo te había oído hablar muy lindo a tu mamá. Nunca te había oído hablar. De mi abuelita. Ay, no, mi abuelita es mi adoración. O sea, es mis abuelos en general. Ahorita mi abuelito, ya que en paz descanse, este, pero ellos me apoyaron mucho. O sea, ellos me dieron mi primer micrófono. Ellos, mi abuelita siempre supo que yo me iba a dedicar a esto. Cuéntame de tu primer micrófono. Mi abuelita siempre supo que me iba a dedicar a esto. O sea, eso era un... Ella nunca lo dudó. No, es que ella me metió a todo esto. A los castings. Claro, desde donde te digo que somos, me traía hasta San Ángel a hacer castings. Ahí ya televísame. Yo hice las filas enormes, este, de cinco mil, seis mil personas. Ahí me tenía mi abuelita y mi abuelo la apoyaba. O sea, imagínate que llegué a romper en una educación súper machista, donde la abuela tiene que estar sirviéndole la comida al abuelo, porque si no, él se enoja y demás y le gritonea. Ya al grado de que mi abuelo le decía, no te preocupes, yo hoy veo, yo hoy me sirvo mi comida, pero lleva a la niña al casting. O sea, mis abuelos fueron esos angelitos que dijeron, porque ellos decían, es que tiene ángel. Es que tiene ángel para dedicarse a eso, y me vestían de Tatiana y me ponen a cantar. Y cuando me regalan mi primer micrófono profesional, bueno, el primerito que me dieron fue un perfume en forma de micrófono. Yo creo que tenía unos seis años. Y el primer micrófono profesional que me dan fue cuando yo estaba en la secundaria. Entonces, mi abuelita era, me conectaba el micrófono a la bocina y ahí estaba yo, cánteles y cánteles todo el día. Y a donde llegaba mi abuelo era de... ¿Qué cantabas? Ranchero. Siempre canté regional. ¿Es su canción favorita? Cielo Rojo. A ver, Richard, un calomazo. Ay, pero ando un poco malita en mi drag. Aparte, ahí yo me pongo a llorar. No, esa parte es la canción de mi abuelito. Y además es preciosa. Sí, esa me la aprendí en un día. Esa me, para un casting, de hecho. Mi abuelo me traía, ándele, porque mi abuelo me dice, cabrona. Ándele, cabrona, se la tiene que aprender porque mañana es el casting. Y este, bueno, el cachito que les voy a cantar. Es el principio porque ando malita. Sola, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. Y ahora se volvió la canción de mi abuelito. O sea, porque con eso me acuerdo mucho de él. A ver, me contestaste, cantabas siempre regional mexicano, pero ahora que sacaste ya tu producción no es regional. Pues es corrido tumbado. Es que dentro del regional existen variantes. Ok. Y entonces es como el corrido tumbado califica como regional. Ah, mira, nunca lo hubiera imaginado. Y pensaría que el corrido tumbado además es muy reciente. Sí, pero entra por el tipo de instrumentos. Ah, eso es lo que los clasifica. Como que lo clasifica y también como que la fórmula como se hace el corrido tumbado. ¿Cómo? Yo sé que estamos haciendo así como saltos en tu vida de un lado a otro, pero es que hay muchas cosas que platicar contigo. Bueno, ¿cómo decidiste ya ahora, ya, ahora que ya estabas, que ya llegaste, que ahora sí, Erly, vas a sacar tu producción musical? Lo lograste. Ya sé. ¿Cómo fue ese momento exclusivamente que tiene que ver con tu música y ese proceso para decidir esto soy? Pues, ser creadora de contenido me gusta mucho, pero también creo que actualmente el creador de contenido para seguir vigente tiene que evolucionar y tiene que ir brincando y descubriendo porque creo que es lo que somos la nueva televisión, siempre lo he dicho. Creo que antes la tele te ponía en el mapa y de ahí cada quien decidía si querían ser actores, si querían ser cantantes. Como que los programas de televisión te daban el foco, ¿no? O sea, que en su tiempo era, que siempre en domingo, los programas como muy, muy famosos. Bueno, considero que las redes ahora son la nueva televisión, pero que ahora tú mismo te haces tu carrera. O sea, antes era como que, ah, ya salieron siempre en domingo. Te descubrieron y te manejan. Y te descubrieron, te manejan, la televisora te hace un personaje y demás. Actualmente las redes te dan esa posibilidad de que tú seas el personaje que quieres ser, pero ¿a dónde vas a llevar ese personaje? O sea, te puedes quedar en TikTok nada más o puedes llevar ese personaje a diversificarse y a hacerse, por ejemplo. Es que ahora vemos a mucha gente de redes que ya está en televisión, que ya hizo como algo más allá de redes. Por ejemplo, yo lo he visto con, pondría un claro ejemplo, Paco de Miguel, que ya hizo cine, que ya ha hecho realities. Y, ¿sabes? O sea, como que toda esta gente que salió de TikTok, de Instagram, los famosos Biners, que ya... Porque siento que también las plataformas dejan de existir. Pasó con Vine. O sea, que llegó un punto que todos los Biners se hicieron, este... Se fueron para Instagram. Y de Instagram se mudaron a TikTok. Y así vas como brincando entre las redes. Está bien tener todas las redes abiertas, pero ahora tú te haces tu carrera. Entonces, cuando Erly se dio cuenta de eso, fue como que dije, ok, ya tengo el foco. Sé que no todo mi público va a consumir todo lo que haga, porque el público en Internet es difícil de leer. Creo que el público en Internet te apoya. Hay gente que te apoya en todo lo que hagas, en todo lo que le vendas, porque te quiere, porque te aprecia, porque dice, me cae muy bien. O hay gente que se queda con una faceta tuya y está bien. Y eso también el creador de contenido lo tiene que entender, porque tienes que evolucionar. Entonces, a mí me costó mucho transicionar a esto de la música, porque para empezar, yo empecé en comedia. Yo me empecé a hacer viral por hacer comedia y por hacer la satira Tomás, por tener un mensaje fuerte, por hablar sobre feminismo, hablar de temas muy fuertes. Y después, Erly se sigue haciendo viral por hacer comedia. Entonces, creo que la gente me conoce por ser chistosa, o sea, ¿sabes? La morra que me va a meter y me va a reír, así hago un haul, hago un unboxing. Entonces, empecé como que toda esta comedia que traigo, que a veces yo digo, ay, o sea, yo no sé de qué se ríen. A veces siento que es muy involuntaria, la neta, pero como que todo esto lo empecé a aprovechar para enseñarles ropa, para, me metí un poquito más a la moda. Empecé a Erly no dejarla nada más con Tomás, porque Tomás se hizo muy viral, que la gente que no conoce a Tomás es un personaje que cree satirizando actitudes misóginas, machistas, homofóbicas, clasistas, racistas. Ay, es que el Tomás tiene todo. Entonces, este, Tomás me estaba comiendo. En algún punto era como que Tomás, y Tomás, y Tomás, y Tomás, y Tomás, ya no era Erly. Y entonces dije, está bien, detesto al Tomás, pero lo quiero mucho. O sea, era como que me gusta mucho hacer a Tomás, pero también hay mucha gente que quiere conocer a Erly. Los videos de Se me verá bien, lo traía a una chica flaca, se me verá. Es, me parece brillante. Es que esa sección también nació porque siempre ando buscando mi inspiración en Pinterest. Y era como de, ay, pero sí se me verá bien. O sea, porque, pues sí, el cuerpo no es igual. Y mira, y no lo digo también en el afán de, cuando les digo, se lo vi a alguien delgada, se me verá igual. No es como que yo lo asocio a que, ah, porque es gorda. No, lo asocio a que hay muchos cuerpos diversos. Claro. O sea, que no tenemos la misma forma curvy, no somos delgadas, porque, lamentablemente, sí está todavía este estereotipo de que en cuerpos delgados es donde un outfit se ve bien. Entonces, es como que, a ver, hermana, no importa. A ver, póntelo y si te gusta bien. A mí ha habido outfits que no me gustan que, ay, no, esto no. Este, y entonces creo que eso también me ha ayudado a empoderar a las morras. Creo que también mi contenido se empezó a ir también por esa línea mucho como del empoderamiento, porque soy una persona, no sé si en que yo lo diga esté bien, pero me gusta mostrarme muy transparente. Está bien que lo digas. O sea, realmente lo que la gente ve en mis videos es Erly. O sea, con sus buenos, sus malos días, así como me ven luego que ando mandando la chingada a medio mundo, así soy en realidad. O sea, es como que cuando algo no me parece, lo digo. Entonces, creo que como que mostrarle a la gente quién era Erly también me empezó a llevar a mucha popularidad sin querer. Es lo que te digo. O sea, como que creo que sin querer. Y ya llegó un punto que dije, bueno, o sea, ¿qué más me falta hacer? Ya hice, este, ya hice comedia, ya me subí a hacer stand-up. Sí es algo que me gusta, pero no me veo, vuelvo a lo mismo, no me veo en un futuro haciendo toda mi vida stand-up. Ya hice cine, me gustó actuar en cine, ya de hecho ya va a salir la película muy pronto. Este, he tenido ahí cameguitos en películas, me gusta esa parte de la actuación. Pero tú quieres ser cantante y siempre lo has quedado. Pero yo quiero ser cantante, claro, o sea, canto desde que tengo seis años. O sea, real, mi primera aparición en televisión cantando fue a los seis años. ¿En dónde fue? En Vida TV. Ok. Donde estaba Héctor Sandarte y Galilea Montijo. Porque mi abuelita fue de que vaya la niña porque tiene ángel y mira, no sé si fue su creencia, pero me quedé. Gané la primera y pasé, salí dos veces en Vida TV y ahí andaba yo. Entonces, bueno, te das cuenta de que ese es el camino y lo decides. Voy, yo quiero cantar. ¿Cómo te construyes esa parte de tu carrera? Pues fue como, yo quiero cantar, pero también construirte una carrera musical es muy caro. Creo que si no tienes como disquera o no tienes alguien que te dé el apoyo para ser cantante, es muy caro y muy difícil. Entonces, empecé como de todos los proyectos que tengo, porque no es una mentira ni tampoco es algo que yo oculté. O sea, saben que trabajo con muchas marcas y es como que de ahí dije, pues voy a empezar a ahorrar para mi proyecto musical porque a veces meterte a productoras o ya ves que luego los contratos son como muy invasivos o así. Dije, pues quiero empezar poco a poco y junté, 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 junté dinerito y hasta que dije, bueno, ya tengo para mi primer canción. Empecé a ver todo lo de la producción, me empecé a meter, me fui hasta Mazatlán, Sinaloa, a grabarla porque creo que hay muy buenos músicos para el regional. O sea, porque yo dije, quiero algo como que suene corrido tumbado, pero también banda, porque esa quiero que sea mi línea, pero también quiero este, o sea, sí, empecé. ¿La letra es tuya? No, la letra me la escribieron. O sea, haz de cuenta que yo tengo canciones mías, pero que todavía digo, no, porque son muy personales. Entonces ya llegará el punto que salgan. Este, pero fue como que yo di la idea de quiero esto. O sea, hay como mucho corrido tumbado actualmente cantándole a, pues que yo soy aquel y así. Y dije, pues yo quiero que haya una morra que diga yo soy aquel. O sea, yo puedo, yo así. Entonces sale esta canción porque ya quería, que se llama Mucha Mujer, ya quería como hacer este lanzamiento. Que es muy buena, búsquenla. Está, está padre, está pegajosa. Entonces, este, nos fue muy bien. La verdad es que no, no pensé que le fuera ir también porque te digo, el público en redes es muy complejo. O sea, yo dije, ay, o sea, de mi público la va a escuchar el, ay, yo creo que ni el 10%, la verdad. Y ahorita, este, en Spotify ya tengo creo que 45 mil oyentes. Wow. Y así, o sea, como que la gente sí la empezó a aceptar. Obviamente hay comentarios así de que, ay, ahora todos los tiktokers quieren ser cantantes. ¿Cuál es tu plan a mediano plazo? Ay, es que tengo muchos planes, pero quiero seguir sacando música. Quiero seguir sacando música porque me encanta. Creo que la primera vez que estuve en el estudio y que era así como que, bueno, ya vamos a grabar. Y yo era como que es real. O sea, se está volviendo real este sueño que tenía. Entonces, hacer música me, me, es algo que me, me prende muchísimo. Tengo muchas canciones escritas, quiero que salgan, o sea, evidentemente quiero que salgan porque son procesos muy personales. Tengo muchas que ya, ya sé hasta qué ritmo las quiero, ¿eh? O sea, ya sé que es, esta va a ser, este es para mariachi. O sea, ya real, ya tengo ahí. Este, y quiero hacer teatro musical. Tengo muchas ganas de hacer teatro musical. Me gusta mucho bailar, me gusta mucho moverme, me gusta mucho hacer esas cosas. Mucho tiempo más jovencita. Tomaba jazz. Más jovencita. Más jovencita, 15. Sí, 15 años. Tengo 26. Bueno, hace 10 años. Pero pues es que ya, una ya, ya siente que ya. No es cierto. No, pero a los 15 hacía jazz. Y ahorita estoy como que quiero retomar porque me gusta mucho bailar y así. Le dijiste esas canciones que no he sacado porque son temas muy personales, pero quiero sacar porque son temas muy personales. ¿Qué temas son? Tengo una canción que escribí cuando mi papá, este, se fue. O sea, es, es una, se llama Amor Verdadero. Bueno, ya la, ya la, ya la escucharán. Pero cuando, cuando eres, este, cuando haces música, es que está bien chistoso porque hay quien lo tiene de manera lírica y hay quien es como muy técnico. Yo siento que soy muy lírica en ese aspecto. O sea, como que escribo con el corazón. Y tengo muchas cancioncitas. Por ejemplo, tengo esa. Tengo otras muy romanticonas que escribí con Marvin. Este, una historia rapidísima. O sea, llegamos a escribir canciones así. Y nosotros sentaditos en la banqueta y comiéndonos unos cacahuatitos y él ahí en un parquecito de novios. O sea, tengo canciones como muy así. Porque creo que, creo que también todo lo que estoy haciendo, lo que estoy logrando, no será posible también sin el apoyo de, de este hombre que anda de arriba para abajo conmigo. ¿Qué hemos de Marvin? Marvin, y le ponemos en contexto a la gente que nos ve, que es este joven con el que te aventraste a la vida. Pues ya llevo un tiempo compartiendo mi vida con el joven. Pues sí, y con el que cantabas en los camiones, con el que no tenían para el microondas, con el que juntaban para juntar para la cena. Pues de todo, de todo hemos vivido. Y que además hoy es tu representante. Sí. O sea, es quién te lleva a tu agenda, quién está a tu lado y quién, en el medio, pensar que la pareja es el representante siempre levanta algunas cejas. Sí, sí, sí. Pero yo he visto cómo te ve. O sea, he visto cómo te acompaña, cómo te escucha, cómo te admira, cómo te quiere. Sí, se siente, ¿no? Creo que es notorio. Sí. Cuéntame de Marvin. Ay, pues es que nos pasa mucho, pero yo creo que también es, es este, y ya me pongo a llorar aquí en esta parte. No, es recíproco. Y yo les dije que era buenísima para comer, la voy a hacer llorar, soy terrible. No, es muy recíproco y de verdad, o sea, entrevista en la que voy, la gente dice, es que güey, le hablan de Marvin y los ojitos así, pero creo que eso es lo que, lo que hace una pareja, ¿no? O sea, creo que para estar con alguien, primero lo tienes que admirar. Y creo que es mutuo, o sea, la admiración que yo siento por él y la admiración que él siente por mí es mutua. Y se siente, y aparte que somos más amigos que luego pareja. O sea, es que está raro porque empezamos siendo muy amigos, entonces real nos conocemos de pie a pa, nos conocimos en un lugar donde estábamos expuestos muy emocionalmente, muy a flor de piel. Él sabe que, o sea, vivió conmigo la separación de mis papás, me vio llorar muchísimo por ese aspecto, vio cómo le llora a mi papá, cómo le lloraba a mi mamá. O sea, él como que ha visto todos estos procesos y entonces es como que, pues ya no me da pena como que nada con él. La verdad es que el que hoy sea mi representante se dio de una manera muy loca y rara porque, pues yo, obviamente al principio era como que no quiero mezclar mi relación con trabajo porque, pero al final es como que nosotros siempre hemos estado mezclados en trabajo porque, hagan de cuenta que mi primer trabajo lo tuve por él. O sea, Marvin siempre fue esa persona que veía la manera de que yo también estuviera bien, o sea, como que siempre he sentido ese apoyo. Entonces, cuando empieza a pasar todo lo de mis papás, él me dice, ¿por qué no te vas conmigo a meserear? O sea, para que saques dinero. Porque aparte, híjole, siempre he sido una mujer muy difícil, muy, muy aguerrida, muy en el aspecto de que no, 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 yo no quiero que me den, yo quiero ganar mis propias cosas. Porque no creo que me está encantando al rato y él, bueno, a ver, entonces te llevo a que, a que tú vayas y meseries y me enseñó el arte de la meseriada. Yo lloré el primer evento, le menté de su madre hasta que me cansé. Dije, pinche viejo, ¿a qué me trajo? Si sabía lo que era. Y él me dijo, preciosa, pues es que eso es trabajar. O sea, dice, yo no conozco otro. Y yo le decía, ¿y de verdad trabajas en esto desde que tienes 15 años? Y me dice, pues sí, porque si no me gustó la escuela, ¿para qué querías que me pusieran a hacer mis papás? Entonces ya cuando me enseñé eso, fue como de, me acuerdo en mi primer evento estar así, con el dolor de pies. Y decía, no manches, mis papás así trabajan, así se ganan el dinero. Ay, no, yo berreando ahí por lo cansada que estaba. Y él como, uno, me enseñó el, pues sí, me enseñó el valor del trabajo. Eso fue lo principal. Ya de ahí me empecé a ir más eventos así, cuando empezamos en los camiones. Y siempre lo veía, o sea, lo que siempre veía de él es que todo con una sonrisa. Y yo decía, güey, a mí me está llevando el, y tú con una sonrisa y andas ahí. No, sí, pero tú tranquila. O sea, como que él me enseñó el trabajo rudo. Lo que ganábamos lo juntábamos todo. Y él me decía, si tú te quieres comprar una blusa, ahí está el dinero. Y ya, si tú quieres esto, ahí está el dinero. Y entonces siempre fue así. O sea, teníamos ahí nuestro dinerito y cada quien iba, agarraba y se compraba lo que quería. ¿Cómo no perder el piso? ¿Cómo no perder el piso? Cuando de pronto ya no es juntemos estas moneditas y ahí está el dinero, sino lo que estoy haciendo es una bomba. Cuando nos empieza a ir muy bien, empezamos a juntar dinero porque ya nos queremos comprar nuestro refri. Y queremos casarnos, queremos hacer muchas cosas. Entonces dijimos, hay que juntar dinero. Y empezamos a meter el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Y aparte, entre semana, como él tenía libres de lunes a miércoles, pues él me decía, hay que ver qué otra cosa hacer. En los eventos conocimos las mesas de dulces. Compramos cositas para hacer mesas de dulces. Y cuando tenemos mesas de dulces, él no iba a evento el sábado y yo el sábado no lo trabajaba en las uñas. Para poderla ver. Porque tenía esta libertad con mi tía. Mi tía tenía su estética. Entonces le decía, el sábado no me agendes a nadie porque tengo mesa de dulces. Y entonces así empezamos poco a poco a levantarnos. Nos empezó a ir muy bien de esos tres negocitos porque yo era bien biznera. Entonces, de los eventos, luego le decía, mira, mira, vi estos arreglitos que están en tanto. Hay que venderlos nosotros a esto y le ganamos tanto. Y él, ándale. Y entonces los ofrecía con sus clientes que tenía de mesero. Y ya luego, amor, me encargaron diez arreglos. Y ya yo los llevaba. Entonces así, así es. Y siempre fuimos un buen equipo. Pasa todo esto que empezamos a juntar dinero. La verdad es que íbamos muy bien. Se viene la pandemia. Y fui como detrás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos en el trabajo porque se acaban los eventos. Cierran el negocio de las uñas. Mi tía tuvo que cerrar. O sea, no tenía de otra. Y pues nosotros hacer los arreglos ya era como de, pues ahorita no se puede. El señor de las flores, el que me sortía las flores, se quitó. No, no, no. Fue todo un caos. Pero nosotros teníamos ese colchón de dinero que estuvimos mete y mete y mete. Y dice, a la verdad, hay que contar cuánto tenemos. Y empezamos a contar. Y dice, ay, pues tenemos para vivir de aquí a, yo creo que sí. Unos dos meses, ¿no, amor? Y le digo, pues sí, ojalá que no se tarde tanto esto de la pandemia. Bueno, empezamos ahí. Y mi mamá, ahí fue súper linda también, de, pues a ver, ¿qué vamos a hacer? Hay que juntarnos. Y entonces la pandemia la pasamos con mi abuelita, mi mamá, él y yo. Y entonces ya ahí juntábamos el dinero. Y ahí fue cuando sucedió lo que sucedió todo. Ahí fue cuando sucedió todo. Antes de que pasara lo de la pandemia, me compró un celular, un mejor celular, porque el mío ya estaba con el perro, ¿no? Y me dice, él, mira, el que siempre has querido, así, y tenemos una tanda. Nosotros éramos muchos de meternos a tandas. Y le digo, ay, amor, pero cuesta todo lo que nos toca de la tanda. Ay, tú, tú, págalo y ya después me lo pagas. Y yo, seguro, sí, y tú agarra todo el dinero de esta tanda, porque a ti te sirve el celular para las fotos de tus uñas, para las fotos de los arreglos. Y yo, bueno, entonces compro ese celular y ese celular fue el que nos, el que nos sacó de pobres. No, ese celular, pues se volvió muy importante para nosotros porque fue con el que yo empecé a crear contenido sin querer. O sea, él me veía, pero es lo que te digo, o sea, siempre fue como un apoyo muy grande porque él, él me veía así que yo hacía y que deshacía y no me decía nada. Vamos a ver, ¿qué estás haciendo? Ah, es que mira, me voy a maquillar. Ah, bueno, ándale. Y yo le decía, ¿cómo quedó este? Ay, no, como que ese no te quedó tan bien. O sea, sí era como, siempre ha sido más mi amigo que mi novio. Entonces me decía, este, no, ese no, amor, a ver, es que a ver, hazte más aquí así. Y ahí me estaba dando consejos. A ver, ¿ahora qué subiste? Y, ah, ese sí me dio risa. Y así siempre andaba chingando como mi contenido. Siempre fue manager sin ser manager, ¿eh? Este, de ahí empiezan como que a hacerse viralcillos algunos de mis videos. Ya cuando empieza a pasar todo el boom, este, la verdad es que siempre nosotros buscamos, le empezaron a hablar a él de ventitos así y salía como para comer. A mí me hablaban, este, también de las uñas, hice un curso de uñas. Cuando empezamos todo este boom, o sea, cuando ya te, ya podía salir, pero con cubrebocas. Ahí él empieza a ir a eventos otra vez. Yo empiezo a hacerlo de las uñas y nos empezamos a levantar otra vez, entre comillas. Yo seguía haciendo el contenido, este, pero pues yo no pensé que fuera a pegar. Y un día llega mi mamá a contarnos la historia de, de un viejo que le quiso hacer, este, mansplaining. Le quiso explicar que era el COVID cuando mi mamá llevaba ya meses, pues tratando con la enfermedad, trabajando con la enfermedad y fue como que, ay, no señor. Me cuenta mi mamá esa historia, me da mucha risa y hago el primer video de Tomás. Me dice Marvin, a ver, es que te ves cagadísima, o sea, le estaba muerto de la risa. A ver, enséñamela, dice, porque a él siempre le han dado risa las cosas que yo hago, pero yo decía, porque me ama, obvio. O sea, ¿a quién le va a dar risa esto? O sea, sí está chistoso, pero ay. Y él, no, amor, súbelo, súbelo, ya lo subí. Y fíjate que él siempre me ayuda, pero ponle un nombre, hazle un personaje. Y yo, o sea, primero hacía una de ejercicio, ¿no? Una que se ha ido. Es genial. La instructorta, y le digo, ¿cómo le pongo a esta? Y dice, porque se burlaba mucho de mi físico cuando, cabe recalcar que ahorita estoy más subida de peso que en el tiempo que empecé, pero para que veas, o sea, el nivel de que la gente está así. Y un día le digo, ¿cómo le pondré? Pues es la instructora. Y dice, la instructorta, el barrio, porque te hacen mucha burla de eso. Y entonces ya le puse así. Seguía haciendo maquillaje. Y cuando hago a Tomás, se hace muy viral porque empecé, o sea, a mí se me empezaron a ocurrir muchas cosas de que el güey este hizo eso. Subí ese video y dije, ay, no, los que andan pidiendo cubrebocas para ir a comprar chela y que hago otro del Tomás. Y le digo, ay, ¿te acuerdas cuando tal tío dijo esto y esto y esto? Y él, Marvin, sí, hazlo video. Pero, ¿sabes qué era lo? O sea, que hay muchas parejas que es como, con mi familia no. O no, o esto, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿te acuerdas cuando tal de tu familia? Ay, sí, hazlo video. O sea, como que siempre hemos tenido esta complicidad de que era como, pues él y yo era, o sea, nos burlábamos hasta de nuestra propia familia. O sea, ¿te acuerdas cuando, y te acuerdas cuando tu primo hizo esto y yo, sí, hazlo video, me decía él, o sea, él me traía más. Entonces agarré y hice a Tomás, pero demasiado. Y en el segundo video fue cuando le pongo nombre. O sea, cuando le pongo Tomás, el incrédulo, porque estábamos en una plática y le digo, ay, ¿cómo se llamará? Porque él me decía, es que ponle nombre para que no te lo roben, él siempre, siempre. Ponle nombre para que no te lo roben, le digo, pero ¿cómo le pondremos? O sea, a ver, el Brian es otro cliché. El tal, y en eso estaba yo, mi familia es muy religiosa, muy, así, así, apostólica, evangélica, romana, así. Y siempre como que me supe los nombres de los apóstoles, de los que están en la Biblia, por eso, o sea, por mi familia. Y le digo a él, oye, en la Biblia hay un güey que se llama Tomás, el incrédulo, porque no cree en nada. Y dice, ay, sí, le digo, y si le ponemos el Tomás, y dice, pues sí, 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 suena bien, sí me gusta, o sea, yo todo era con aprobación del Marvin, porque, ¿sabes? O sea, al Marvin le gustaba, a la gente le iba a gustar. Ay, bueno, yo creía, perdón, estaba enamorada, estoy enamorada. Entonces decía, pero sí, sí. O sea, claramente, y claramente él tiene un gran ojo también. Porque, o sea, pues, es que él es el público, o sea, él le gusta lo que hago, y entonces, si al Marvin le gusta a la gente también. Le ponemos Tomás, el incrédulo, de ahí hago como 10 videos, o sea, pero real. El primero, te digo, que fue de eso, del COVID. Después hice otro de los que se enojaban porque no daban en las tiendas departamentales o así, que no les daban el cubrebocas. Hice otro del Tomás, este, expresándose de la comunidad LGBT. Hago uno, que es donde ahí, donde mi público, donde los seguidores que ya tenía, porque yo en ese tiempo ya tenía como 50 mil seguidores. Empecé a subir, a subir, a subir, y llego a 100 mil, con Tomás, en TikTok. Y hago uno donde comparo el feminismo, o sea, en cuestión de, este, ya viste que se fueron a rayar los monumentos y así. Ah, pero cuando gana el AME íbamos a miar el ángel y así. Entonces, cuando hago eso, ahí la gente se súper atacó porque fue como, tú sabes que tocar fútbol. Fútbol. Feminismo siempre es, ¿no? Sí, pero el fútbol, o sea, el fútbol, y aparte porque Tomás es americanista, o sea, le puse muchas características. Marvin le va a las chivas. Por eso dijo, que sea americanista. Por ser americanista. Ajá, obvio, no es nada personal contra los americanistas, los amamos. Este, pero si era como que, digo eso del AME, no sé, hace un caos de que, no, yo creo. Y empiezan como que las divisiones en ese idiosismo muy viral, en TikTok. De ahí. ¿Cuántas reproducciones tú? Ay, no sé, yo creo que sí llegó a medio millón de reproducciones y comentarios así. No dejaban de llegar al otro día, creo que es algo en el milenio. O sea, se empezó a hacer un caos así de, este, porque la gente era como de, o sea, es evidente el machismo, la misoginia, pero no lo está diciendo directo y la gente se enoja, o sea, es, al final sí les causa como algo. Entonces, era, aparte de la pandemia, de que ya llevamos mucho tiempo, como que Tomás empezó a hacer esa voz de la gente que nada más llega a fregar en comentarios en Facebook, porque en real yo me metí a ver comentarios en Facebook, y de ahí hacían mis monólogos, el Tomás también luego decía, o sea, no, es que no puedo creer que estén escribiendo esto. De verdad, yo luego decía, si le era la gente lo que está escribiendo o no. Yo le decía a Marvin, si lo le era, y aparte el Marvin también me mandaba, me decía, mira qué encontré, y ya de ahí empecé a hacer alto más, más y más, este, hasta que se hizo un boom. Y yo, fíjate que yo no me sentí distinta, o sea, el momento fue como que, pues, mi vida sigue siendo la misma, llegó, llegó muy rápido todo, o sea, la primera entrevista te estoy hablando que se hace viral, yo me hago viral como en junio, fui con Nacho Lozano en julio, o sea, pero te estoy hablando que yo no tenía ni para pagar un Uber para llegar al lugar, o sea, real, a mí me quedaba lejísimo, vine creo que por TV Azteca, no me acuerdo, pero, o sea, Marvin y yo real, le dice Marvin, este, porque ahí todavía no tenía manager ni nada, y le dice Marvin como de, oye, este, ¿cuánto, sabes qué estación de Metrobús queda cerca? Algo así le preguntó al chavo, y le dice, no, 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 no se preocupen, no sabemos que no tenían carro, este, les mandamos un Uber, y sí, nos trajeron el Uber, y yo le decía, ¿y si no secuestran? O sea, yo la verdad, sí. Esto hace la gente en la televisión, y ese Nacho. Y yo le decía, ay, ¿y si no secuestran o algo? Y él, no, amor, tranquila, no creo, mira, este es el perfil del chavo, es súper serio. No, aparte, era como que es el perfil del chavo, y mira, tiene muchos seguidores, está verificado, y yo, ay, si crees, y él, sí, amor, tú tranquila, y ya, ve todo el mundo, yo te voy a acompañar, y ya me acompañaba. Y sí, salió muy bien la entrevista, esa entrevista todavía me posicionó, y espérate, que ahí fue mi primer cancelación. Yo nací cancelada en redes. Fue mi primer cancelación porque me preguntan, Nacho, se acaban de madrear a un cuate que se subió a robar a una combi, y entonces me dice, Nacho, ¿qué opinaba? Y le dije, pues que está bien, qué bueno que se lo madrearon. Uy, no, la gente se me fue. Que no, la gente roba por necesidad. La violencia. Morra privilegiada. Y yo, o sea, yo salí a dar un comunicado literal de que, a ver, cabrón, si dije lo que dije, es porque yo viajo en transporte. A mí me ha tocado que me asalten así. O sea, además, me hemos privilegiado el que está criticando de que yo, que no, que la necesidad. A ver, güey, no, yo también tengo mucha necesidad y no salgo a hacer eso. Y entonces empezó mi primer cancelación porque dije eso. Como que fue todo, o sea, la verdad es que todo fue muy rápido, pero mi único lugar seguro siempre fue Marvin. O sea, siempre era como de que, pues ahí está, y me escuchaba, y me decía, ¿cómo te sientes? Y siempre, ¿eh? Siempre era, ¿cómo te sientes, amor? ¿Cómo vas? No, pues ya. Ya tuve una manager, este, con la que estuve, que le mando un besote, un abrazote, ya no es mi manager. Este, me ayudó mucho en su momento. Pero llegó un punto que dije, pues, o sea, no veo mucho sentido. Real el que todo el tiempo anda conmigo es Marvin. Es mi sombra. O sea, no, como que nunca tuve esa conexión con ella en el aspecto de que ella supiera como qué quería y así, ¿no sabes? O sea, no tanto como un manager de, ay, sí, tráeme 20 rosas. No, 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 sino como que en cuestión de que me llevaba a metrallar a Marvin. Y yo dije, pues ya. O sea, es que él es mi representante al final porque él se presentaba con todo mundo. No, no pudo venir su manager. O sea, siempre era. Yo hasta que dije, pues no, la necesidad le puedo pagar un mejor sueldo porque siempre le he pagado a mi marido, para la gente que tiene la duda. Y como dices, levanta muchas cejas porque, pues, obvio, es como que aprovechado. Y cuando, pues, Marvin ha estado desde el día uno, o sea, real, es el único. Creo que eso es lo que a mí me ha mantenido con los pies en la tierra. Que siempre me ha dicho, a ver, amor, lo que cambió es alrededor, pero tú no. Tú sigues siendo la misma. Este, tú esto. Porque, pues, pasa que se va alejando mucha gente de ti. Entonces, yo lloraba mucho al principio. Le decía, pero es que yo soy mala onda. No, amor, es que la gente se tiene que ir. Y de hecho, cuando cambié, cuando cambié mi manager, sí fue algo que me costó mucho. Y él me decía, tú tranquila. Y estaba yo buscando una agencia. O sea, dije, no, voy a buscar agencias. Y, pero no, no encontraba. No había una que me convenciera. Ya me empezaba a llegar trabajo. Y yo, es que, ¿quién lo va a llevar? Yo me voy a volver loca. Y un día que le digo al Marvin, ay, a ver, contestes tus correos, ándale. Y el, amor, pero yo no sé. Y me dice, ni creas que yo voy a ser tu manager. Tienes que buscar ya agencia esta semana. Porque yo no te puedo llevar. Y yo, no manches, amor, ayúdame. No, 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 porque yo no le entiendo. Yo no sé. Y así. Y le digo, yo te enseño. No, 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 no. Y ya, me ayuda a contestar esos correos. Y, este, y dije, ay, pues voy a buscar abogada, contador. Bueno, contador ya tenía. Le digo, voy a buscar abogada. Y ya, porque a él lo que se le van a complicar son los contratos. Busco mi abogada. Y ya que él, este, que él conteste. Y le digo, ¿qué crees que ya tenemos abogada? O sea, no, 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 yo no quiero ser tu manager. Yo no quiero, este, mezclarme en eso y así. Yo quiero que tú sigas creciendo. Busca una agencia y así. No, ándale, sé a mi manager tú. Y ya se quedó como de, te voy a ayudar un mes. Me dijo, ya llevamos un año trabajando juntos. Pero me dijo, te voy a ayudar un mes. Y, y de verdad, sí lo desquicio, eh. Sí me dice, no, yo ya no quiero trabajar contigo. Es muy difícil trabajar contigo. Búscate ya una agencia. Tienes un buen de cosas que hacer. O sea, harto el hombre. Me detesta. Me detesta en la parte laboral, pero me ama en la parte, este, de pareja. Pero nunca mezclamos trabajo con, con este, con relación, eh. O sea, ahorita te odio, nos mentamos la madre, cortea, somos pareja como te quiero. Claro, porque yo creo que si no hubiera eso, no podríamos trabajar juntos. O sea, hay muchas parejas que sí se clavan en cuestión. Y yo ahí me di cuenta que es un gran amigo. O sea, que podemos tener una discusión muy acalorada, muy. Así de que es que tú siempre te la, ya sabes, o sea, te estoy pidiendo que mandes esto y esto no lo has mandado. O sea, ¿qué te pasa? Hemos tenido esas, pero ya al ratito a la hora de la comida. Amor, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer así, así? O sea, porque yo sé, y él tiene muy claro, que una cosa es a nivel laboral y otra cosa es a nivel relación. O sea, sí lo tenemos muy claro porque siempre trabajamos juntos. ¿A qué le tienes miedo? Uy, ¿a qué le tengo miedo? Fíjate que antes decía la soledad, pero no. La soledad es muy rica. Ay, yo creo que sí, mi mayor miedo es que algo le pase a él. O sea, sí es como que mi mayor miedo porque a veces todos los golpes que llegan para mí recaen en él. O sea, sí es muy, sí hemos pasado por situaciones que, lo que te digo, o sea, el simple hecho de estar tan expuesto en redes es por mi culpa porque ni siquiera es algo que él eligió, ¿sabes? Cuando empezamos a hacer videos, él me decía como de que, ay, amor, pero es que este no es mi sueño. Un día me lo entregó así, viejo. Un día llegó y me dijo, amor, es que yo no quiero. Y yo, porque yo no quería poder ir a cantar, ándale, ya hacemos un cover. Y él, no, es que, o sea, sí me gusta, pero no me siento preparado para estar así, ¿no? Y un día me dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres seguir haciendo videos, yo lo respeto, pero yo ya no quiero. Porque yo fui youtuber, o sea, así, que editaba mis videos y demás. Y él me dijo que él no quería. Entonces, creo que actualmente exponerlo tanto es como que mi miedo porque, pues, a él le llega todo. Mantenido, todas las cosas le han hecho. Aprovechado, este, nada más está con ella por el dinero. La va a mandar a la chingada en algún momento. Este, está todo pendejo. O sea, real, a él le llegan los madrazos más fuertes. No es posible que, este, que un hombre apoye tanto a una mujer. No ha de ser real, ¿sabes? O sea, como que, y ese es mi mayor miedo. O sea, como que el odio en algún momento llegue a afectar lo que tenemos. O sea, de que es como, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? Así de que, y es que tú, ¿qué sientes de que te digan esto? No, no, pues es que yo sé que no lo soy. O sea, ¿sabes? Pero creo que ese es mi mayor miedo y también que se metan con mi familia. O sea, yo a mi familia casi no la enseño por lo mismo. Porque las personas que venimos de una historia diferente, que venimos de carecer cosas, que venimos de un lugar precarizado, que venimos de todo eso, como que es muy normal que la gente en la internet juzgue. O sea, por ejemplo, apenas lo he platicado con mi papá y me decía, es que yo no me siento merecedor de estar a tu lado de todo lo que te está pasando porque me siento juzgado por la gente, de que tú has hablado tu historia. Y yo le dije, pero a ver, o sea, al final tú y yo sabemos que todo ya se sanó. Y si yo lo hablo ahora es porque pues es parte de mi historia, pero no tienes por qué sentir así, ¿no? Y mi papá dice, sí, pero pues yo que soy chofer y no vaya a ser. O sea, como que, ¿sabes qué pasa? Que en redes hay mucho clasismo. Entonces a mí me da mucho miedo mostrar a mi familia por ese aspecto. O sea, porque yo estoy preparada para que digan lo que quieran de mí. Porque me han dicho que no me siento orgullosa de dónde vengo, que ya se me subió, que ya me olvidé de dónde yo soy, pero que se metan con mi familia, uy, yo creo que sería algo que... Porque mis papás son personas súper trabajadoras, honestas, honradas. Entonces que les llegaran a decir algo con clasismo se me llenaría de mucho coraje. O sea, de que, ay, no se sabe expresar, o ay, esto. Porque pues la familia no está acostumbrada a la cámara, ¿no? Entonces es como que, eso es mi mayor miedo actualmente, como que se metan con la gente que amo. Sí, es como que, ay, no, o sea, no me aguanto. Bueno, ¿qué ha sido enfrentarte a ese clasismo también para ti? Sí. En, no solo quiero preguntarte el de redes, sino, pues en el mundo real. Pues es que cuando, o sea, con el simple hecho a veces hasta de no entender ciertas cosas. A mí me pasa mucho que, yo les, bueno, a veces también lo agarro como burla para mis amigos. Que les digo, güey, tu conversación está siendo muy blanca. No estoy entendiendo nada de lo que estás diciendo. Este, y claro, ahora ya mis amigos saben, ¿no? Pero al principio para mí entrar a este mundo nuevo. Porque tú sabes que hay mucho, en el medio hay mucho como, hay como mucha pose. Mucho, mucha marca. Mucho yo soy. Mucho esto. Entonces, como que sí, al principio sí no sientes que perteneces. O sea, sí es como que, ay, este mundo es muy, muy nuevo para mí, muy raro. Y hasta te puedes dejar, yo incluso, y lo he dicho en mis redes, yo sí me dejé llevar así por esto de que, ay, me voy a comprar esto de tal marca, a ver qué tal, y así. Para traerlo en mis eventos así. Hasta que llegó un punto que dije, bueno, ¿y para qué o para quién? Bueno, o sea, early es esto, y si le gusta, y a que le guste, viene, y a que no, ni modo. Cómo me enfrenté al clasismo, me encontré con gente muy linda. Creo que gente que me ha guiado. Una de esas personas, haz de cuenta que yo conozco por redes a Hiots, a mi amiguito Hiots, te mando un beso. El que hace la entrevista, si así. Y yo dije, ay, esto debe ser bien castroso en persona o así. Me empecé a llevar con Hiots, y Hiots me lleva con la chef Sagi Tellez. Y Sagi fue una gran guía, o sea, Sagi me regaló mi primer estufa. Me encontré con gente como muy linda, o sea, como que es esa gente que te guía en este mundo, que es como de, a ver, sí, amor, pero esto es así, y así te tienes que manejar, y así esto, y busca esto. O sea, como que creo que mi misma buena onda nos ha llevado con gente muy linda, que nos ha guiado. Entonces, me he tenido que enfrentar más al clasismo a veces de la misma gente en antros, en cositas así. O sea, a mí sí me han aplicado la de que no me han dejado entrar a antros, cositas así. Me he enfrentado más a eso, pero al final digo, y lo expreso en mis redes. O sea, sí les digo como que, güey, si no los dejan entrar a un antro, no estén como pendejos ahí formados pidiéndoles que les dejen gastar su dinero ahí con ellos. Váyanse a otro antro donde sí los acepten. La verdad es que yo soy muy de la comunidad LGBT, entonces siempre ando metida con la comunidad LGBT, y es la gente que, pues, más te abraza, porque también vienen de este cierto rechazo, ¿sabes? Entonces creo que me he ido con gente que sé que me puede guiar y que también es linda conmigo. O sea, la gente que me enseña, yo aprecio mucho que me enseñen. O sea, porque la verdad sí llegué, creo que ahorita le he evolucionado muchas, muchas cosas, he aprendido mucho, porque sí llegué ignorando muchas cosas. O sea, dicen que nadie es, ¿cómo? Que nadie es profeta en su propia tierra. Sí llegué como que ignorando muchas cosas así, ¿y eso qué es? Y me daba pena preguntar ya al principio. Pero después dije, no, ¿por qué? Pues así se va haciendo la gente, preguntando, y ya sí, habrá quien te conteste feo y habrá quien no. Entonces creo que así me he ido enfrentando como que, o cuando quieren hacer evidente la burla de que, ¡ay, no sabe! Y yo, sí, pues no sé, ¿me puedes explicar? Y como que la gente eso lo choquea, ¿sabes? Creo que el confrontar choquea mucho a la gente. O sea, sí me ha pasado que así de, ¡ay, ¿a poco no sabes? Y yo, no, no sé, ¿me puedes explicar? Y se quedan así como que, o sea, porque la gente no está acostumbrada, está acostumbrada a la burla, pero no a que del que te burlas te confronte. Entonces, yo creo que de todos podemos aprender. Y así me he encontrado con gente muy linda que me ha ayudado mucho. No me acuerdo, creo que iba yo. Erly, te he entrevistado muchas veces, te he visto dar conferencias, he sido tu fan desde hace mucho tiempo. ¡Ay! ¡No! ¿Qué tal que nadie vio? Y estoy conmovida porque me has dado una entrevista súper generosa desde todavía muchas otras cosas que me faltan por conocer de ti. Y ya lo sabía, lo dije cuando di la bienvenida. Eres una mujer muy inteligente. Muchas gracias. Y va a ser muy emocionante seguir de cerca tu carrera. Ay, muchas gracias, ¿no? Y pues la verdad que lo que soy es gracias a mis papás y a mi mamá que siempre me dijo nunca te dejes de, este, nunca te dejes de preparar. Yo me acuerdo que el primer sueño que mi mamá metió en mi cabecita cuando estaba chiquita era algún día vas a conocer Disney. Yo me acuerdo que así me dijo mi mamá y pues se burlaban mucho de nosotras. O sea, sí, porque pues sí, o sea, en nuestro barrio era como conocer Disney y es casi imposible, ¿sabes? O sea, no hay el dinero para ir a Disney. Cuando me voy por primera vez a Europa, para mí fue, creo que esas cosas, lo que me preguntaba es de qué es lo que hace que Erly ahora, porque me siento una mujer muy realizada, de verdad me siento muy realizada a la edad que ya tengo. Y digo, no manches, he logrado cosas bien chidas. O sea, ya salir del país para mí es, ay, o sea, fue muy bonito. ¿Qué es lo que me hace mantenerme los pies en el piso? Que me sigo sorprendiendo de cosas que a veces percibo que en la gente ya no. O sea, es como que yo luego veo en muchos amigos que digo, ojo, no está mal. Al contrario, si tus papás cuando estás niño te pueden dar todo, está increíble porque se supone que para esos son los papás. Yo antes me burlaba mucho de esa parte de este, ay, pero ahí le da su papá. Y una vez lo estaba analizando y dije, qué chingón hubiera podido decir eso. O sea, como que mis papás me dieron un viaje, me dieron esto. Mi historia no fue así y tampoco reclamo para mis papás porque hicieron todo lo posible y en medida de lo que estaba en su alcance. Y lo hicieron muy bien, el resultado. Sí, 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 sí. Pero mi papá siempre me marcó eso de que nunca tienes que hacer menos a nadie porque tenga o no tenga, da lo poquito que tengas. O sea, mis papás como que siempre me grabaron eso y siempre me encontré con gente muy generosa. Y el carácter que tengo es gracias a mi abuela. O sea, mi abuelita siempre fue esa mujer que, o sea, a pesar de que nosotros no teníamos mucho, ella era como de que invitaba a comer al hijo del adicto, ¿sabes? O sea, yo sí crecí mucho viendo a familias con un papá alcohólico, una mamá que se va y abandona. O sea, sí crecí viendo muchas, todas esas realidades que dentro del medio no existen. O sea, es como que sí vi realidades muy alternas y fue como que ahora lo que a mí me mantiene en eso de que afortunada soy de que vengo de ese mismo lugar y ahora esté viviendo todo esto porque es gracias a los valores que me dieron mis papás, a la educación que me dio mi abuelita y a que siempre me metieron en mi cabeza a pesar, dieron su mayor esfuerzo. O sea, yo, para mí decir, tengo la universidad trunca, para mí es un orgullo porque real, de donde yo soy, hay mucha gente que ni siquiera pisa la preparatoria. Porque desde esa edad ya están trabajando, ¿sabes? Entonces es como que yo agradezco que mis papás hayan dado el mayor esfuerzo, que no se haya dado porque yo tenía otros planes en mi mente. Me acuerdo el día que llegué con mi mamá y le dije de, te entrego tu sueño. Y mi mamá se quedó así, o sea, la verdad es que hicieron también a una persona muy madura emocionalmente que le sale el tiro por la culata. Porque yo llegué un día y le dije a mi mamá, mamá, quiero hablar contigo, te amo, te adoro, pero te entrego tu sueño. Este no es mi sueño, yo no quiero ser psicóloga, no me veo en un consultorio como tú. Yo te admiro mucho, pero yo no me veo así. Mejor lo que estás invirtiendo en mi carrera, me acuerdo que le dije, hazlo para que tú te sigas creciendo, te sigas nutriendo como mujer. Y recuerdo a mi mamá verla llorar y así como de, ¿pero estás segura del camino que vas a tomar? Y yo, madre, yo sé que si me tengo que dar tres madrazos y voy a regresar y te voy a decir, ¿sabes qué? No lo logré, pero va a ser algo mío. Y ya fue con mi mamá de, ¿ok? Te voy a dejar que te des los golpes que te tengas que dar. Y ahora ver que mi mamá me diga, como estoy bien orgullosa de ti y de todo lo que has hecho, porque has sido una mujer muy responsable, eres una mujer muy inteligente. Escuchar lo de tu mamá es, ay, no sé, yo creo que no tiene precio. Entonces, creo que eso es lo que a Erli todavía la mantiene aquí en la tierra, que es como, pues al final soy una mortal más cumpliendo y construyendo sus sueños. Porque se me hace muy tonto decir, los sueños se cumplen. Creo que es como, también es un juego que me gusta mucho, es como el Jenga, ¿no? Tú vas poniendo así tus palitos hasta que tienes tu torre y en algún momento también se va a caer. O sea, no quiere decir que porque ya seas exitoso hoy, no quiere decir que mañana. Porque me decían, a mí me he criticado mucho eso de que, ¿y qué va a pasar el día que Erli ya no sea famosa? ¿Qué vas a hacer? Y yo, pues trabajar. ¿Cómo para construir tu torre? Como lo he hecho hasta ahorita, sé trabajar, no se me ha cerrado el mundo, gracias a la vida. Siempre veo la manera de salir adelante. Entonces, si un día la torre se cae, pues la volvemos a construir, no hay bronca. Y creo que entre dos es más fácil. Entonces, pues siempre tengan lugares de apoyo y gente... A veces nuestros papás son difíciles de leer. Pero cuando uno descubre, es muy fácil comunicarte con ellos. Creo que eso también con mis papás me ha servido mucho. Los he aprendido a leer y a respetar también como personas individuales. Erli, gracias por tu generosidad siempre. No, muchas gracias a ti por invitarme. Me la pasé muy bien aunque yo tire el Jenga. themni. ¡Sí! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.